Estas son las primeras imágenes que se conocen publicadas por el Centro Cultural Islámico de Quebec en su red social de Facebook, tras el atentado en una mezquita de la ciudad canadiense en donde seis personas fueron asesinadas en la noche del domingo, en un ataque que las autoridades califican de terrorista. En el video se aprecian manchas de sangre en las paredes y el suelo e impactos de balas en el interior del edificio, además del calzado y abrigos de las víctimas. También resultaron heridas 19 personas, ocho de ellas como resultado del impacto de balas. Alexander Bisonet, de 27 años de edad, fue imputado el lunes por la policía canadiense como el presunto responsable, quien fue capturado poco después del ataque e imputado con seis cargos de asesinato en primer grado y cinco de intento de asesinato. Conocidos de Bisonet añadieron que en el último mes había cortado la mayoría de las comunicaciones con sus amigos y que el joven se había radicalizado en internet.